Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y esto es El Mundo Aborridas El día de hoy estamos en un lugar, en un restaurante que se llama The Ramen House Así es, Yamasan The Ramen House Este lugar se especializa en ramen japonés Es ramen auténtico, entonces eso es lo que vamos a encontrar Y ahorita lo vamos a probar Es el chef japonés y pues debería ser algo auténtico Así que vamos a enseñarles, acompáñanos Aquí se mezcla harina, agua y hojuela Bueno, agua y agua y sal y trigo Y esa de arcarino, de agua arcarina Y aquí hacemos una mezcla Y hacemos una hojuela Como este Primera etapa es así de hojuela Cuando sale esto, hay que dejar reposar Como un tiempo determinado, como una media hora o un poquito más Porque en ese momento Que tuvo contacto con agua y trigo Empezó a generar gas carbónico Sale gas carbónico Y gas carbónico que se guarda dentro de la masa Eso le llaman panificación Hacer pan Que pan que esponja, pues tiene que guardar todo eso gas carbónico Y cambio, fideo es contrario No quiero que guarde, no quiero que esponja Entonces ya en el rollo hecho Con eso afuera Eso ya está hecho Y última parte es mucho más Visualmente vas a disfrutar bastante Y también yo necesito que alguien de ustedes Que también Que trabaje tantito Agarre fideo y se amarran ¿Sí? Se forma ¿Sabéis? Entonces ya tenemos en el grosor Ya está hecho ¿Sí? Y aquí se ve el cortador ¿Sí? Es un ambiente ¿Sí? Y ancho de esos dientes Y grosor de pasta Lo que determina La forma de fideo Y longitud que ajustan aquí Lo que determina El peso de cada porción Aquí entra Y pasa la rodilla Y sale cortado ¿Sí? O sea, miradame, yo te creo Dime, yo te lo tengo ¿Sí? Este es ya un porción Con otros Vimos la lámina De ahí un fideo que está ondurado ¿Sí? ¿Sí? Eso hacemos Estos fideos Amasamos Amasamos aquí Ah, para ondular ¿Sí? Hola, sí ¿Qué tal, Marmanda? No contestas ¿Sí? Aquí está Bueno, aquí está Amasando Y no ¿Un chico? Sí Bueno, es una técnica Original, ¿verdad? Actualmente Pues en la fábrica De esas grandes Marcas Tiene sus formadores Ya ondurados Etcétera Pero originalmente Así amasaba ¿Sí? Amasando ¿Qué es lo que logra hacer? Es O sea, onduran El fideo Que agarra más Jala más Este caldo ¿Sí? Y también textura Ilegurales Que también es más divertido Para nosotros ¿Viene la buena? Ahora sí Esa buena ¿Sí? Nada más Así Hacemos un nudo Para que Porción No mezcle Con otro ¿Sí? Él nada más está quitando La orilla Ahí Si Eso va a ser Su cena De hoy Cuando viene Cuando viene Cordar aquí Vas a agarrar ¿Sí? No antes Ok Así está bien Agarramos ¿Cómo es? Sí Así ¿Así? Sí Muy bien ¿Aquí me quedó? Sí Ok Ya pone más rápido Más rápido Que se apure Muy bien Ya ya se llenó No tiene nada miedo Puedo hacer con harina de nopal Puedo hacer pirurinas ¿Sí? Entonces andamos buscando Ramen Con alguna mezcla De supa full mexicano Tocino Donde hace tocino Cocido Proceso Tardamos como dos días Para hacer esto Esto es de gyoza Pero frita Abajo Lleva una salsa Que hacemos nosotros Se llama limón coño Limón Y chile serrano Bueno Cáscara de limón Y pulpa de limón Y chile serrano Y sal de colima Licuada nada más ¿Sí? Y son verduras Es de Encurtidas Es de jícama Con zanahoria Rabanitos Cormorada Y chayote Chayote con cebolla ¿Sí? Eso es nuestro primer tiempo ¿Qué probaste primero? Col ¿Rábano es de los rábanos chiquitos? Sí O el grande O el grande Que metimos en el posore O el grande Sí Pero eso es supo como más coreano ¿No? O sea Muy fermentado Muy coreano Muy fermentado Chayote ¿No sabe el chayote? Cebolla Chayote Sí Chayote ¿Sabe bueno? Y es que prometo Una vez Pica Pero súper rico está muy rica la salsa Sí, gracias. ¿Este lo agarro todo en trozo? Sí, bueno, puedo encajarse, luego ahí puedo partir, sí. Es así como barbacoado. Se ve súper rico. Sí, se ve muy bien. Me parece. Lo gano de arriba que tienen la gracia. Le da como un sabor muy... Como si fuera takoyaki de carne. Por afuera, sí. Pero está muy rico, ¿no? Mira. Sí, la carne me gusta. A ver, que sí quieres ver algo. A lo mejor sí comes la carne con la salsa de mentira. Es lo que te iba a decir, ¿no? Mira, puede salsa la carne para que esté súper bien, ¿no? ¿Pero bien? Perfecto. Muy rico todo. Y asahi porque, bueno, pues... ¿Qué más se puede tomar? Pues así vamos. Ronda número uno. Perdón, ¿eh? Sí. Y con todo el aire. Es como si fuera a solver un copa de vino. ¿Sí? Sí. Pues así. ¿Sí? Con todo el aire. ¿Sí? Y como va a ir a la cola y salpica, entonces... Eso parió... Con todo el anacona. Después de agarrar el boca. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! También aquí en el borde, tiene inclinación, es perfecto para solver. ¿Sí? 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 Lo último es agarrar tu fideos en el cuchara, ¿sí? Y un poquito de caldo, aquí combina, hace tu propia combinación. ¿Sí? ¿Sí? Y para adentro. Algunos no se, cualquiera de esa manera. Todo el chile. Y huele huele, huele huele. Entonces, eso ya no trae chocolate, pero eso es de 7. Vamos a probar el mío, que es un Naruto, Naruto miso. Sí, es de miso, que ya saben que es la pasta de soya. Perdón, te voy a beber. ¿No? ¿Se acabó? Está bien, está bien. Perdón, disculpe. Así está bien. Así está bien. Ahora, me toca aprovechar, Neil. ¡Wow! Se ve picante. Se ve rico. Ya se pica agua a la boca. A ver, si al pico no me guste. No le estaba saboreando. No pica, ¿eh? Está muy rico. No pica, sí. Pero no pica. Y sabe un poquito como a mole. Entonces es como ramole. Como la birriamen, pero ramole. Está muy rico. Entonces, este es de helado de ajonjori negro. Flan de leche de soya y helado de té verde. Eso lleva salsa de cromito se llama. Yo uso pironcillo. Y eso de leche de coco. Ahora vamos a la parte del postre. Se quedó con col. Eso de ajonjori tostada mantengosa que va combinando muy bien con la crema. ¿Es de qué? ¿Y lo tostado sabe de verde? Sí, sí. ¿Y tiene trozos de tofu, no? Sí, eso de shiratama. Eso de polvito de mochi. Lo hace de pequeño mochi chiquito. Está perfecto. Sí. Dentro de todo, todo me gusta, pero me gusta más es esta. ¿Sí? Sí. Está muy raro. Muy sutil. Es una buena sorpresa porque yo lo veo y pienso tofu, que no sabe a nada, en realidad. Pero sabe rico, sabe dulce, pero no mucho. Y le da buen sabor a la fruta. Buen sabor. Este no es mi favorito. No, es que el sabor es muy diferente. Muy bien. Sí, sí. ¿Por qué sabe? No sé qué decirte a qué sabe. Tostadita y se siente grasa de grano, de ajonjolí. Sí. Sí. Ah, a lo mejor puede ser jamón. O sea, yo en general no me gusta el ajonjolí negro, o sea, como en la shikama que tenía, me gusta. Pero en el lado sabe mucho. No hay pierde con el té verde. Claro. Pero también prueba el, ¿cómo se llama? El flan. Me gusta eso, que no es tan dulce. Sí. De los tres también diría que es mi favorito. Y ya, después de verdad. El nivel de dulzor de postre en Japón es muy, muy bajo. Sí. Bueno, pues eso ha sido todo por el bien. Esperemos que hayan aprendido mucho. Como pudieron ver, este mundo de mordidas fue totalmente diferente a otros que hemos hecho. Esta ocasión tuvimos el chef aquí junto a nosotros, dándonos la explicación, contándonos como toda la historia de todo lo que es el ramen, de cómo inició en Japón. Y tuvimos un tour y clase un poquito especial en su fábrica de fideos. Así es, ahora sí que nos metimos hasta la cocina. Y estuvo muy padre, la verdad, y muy interesante ver cómo se hace el ramen, pues desde que es la masa, ¿no? Así que esperamos que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotros esta experiencia. Les vamos a dejar aquí la dirección de dónde está el lugar. También tienen uno en Querétaro y en Monterrey, por si lo quieren probar, para que no digan no, es que solo en el de bla, 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 bla. Bueno, hay en otros lugares para que los prueben. Y díganos en los comentarios qué postre se les antojó más, si el de té verde, el de ajonjolí negro o el flan de soya. Y queremos agradecerle muchísimo al chef, Inichiro Nagata, por todas sus atenciones, su amabilidad, sus explicaciones y por esta colaboración. Sí, la verdad es que nos gustó mucho. Como les decimos, es algo muy diferente que el chef te esté diciendo, tienes que comerlo de esta forma, se hace así, se hace así, y que te recomienden las cosas y te explique cada platillo a detalle. Eso nos gustó mucho. Así es que, pues, no se olviden de si viven en Ciudad de México o van a venir de venir a comer a Ramen House. Y nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like si les gustó este video. También recuerden suscribirse si todavía no lo hacen y darle click en la campanita para que les avise cada que subimos un video nuevo. Y aquí les dejamos nuestras redes sociales, también en la caja de descripción para que nos sigan. Y nos vemos en el siguiente mundo a mordidas. ¡Piado! ¡Suscríbete al canal!